La superdelegada de Programas Sociales en Zacatecas, Verónica del Carmen Díaz Robles, asignó contratos a una empresa en la que es accionista su sobrina, Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal. La funcionaria se casó con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del senador por Morena. En documentos obtenidos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, consta que la superdelegada firmó algunos contratos a favor de multiservicio La Plata S.A. de C.B. a pesar de que desde 2017 es público que esa empresa es propiedad de su sobrina, Catalina Monreal. Del 2019 al 2021, la Secretaría del Bienestar en Zacatecas dio 71 contratos, 59 por adjudicación directa, a multiservicio La Plata S.A. de C.B. para la compra de gasolina y vales de combustible por un monto superior a los 3.2 millones de pesos. La empresa en la que es socia la hija del senador Monreal también ha recibido en la actual administración federal contratos del IMSS por 27.8 millones de pesos y de la Secretaría de Comunicaciones por 5.1 millones. Revisa la investigación completa en Contralacorrupción.mx